El futbolista Miguel Velásquez se mostró contento con su regreso a Zacatecas, luego de un fugaz paso por el León de la Primera División. El lateral derecho manifestó que tiene el mismo sueño que todos los mineros, que es subir a la Liga MX. No, bien, contento de estar aquí. Me gusta estar aquí en esta institución. Estoy contento con los profes, con los compañeros y trato de agarrar ritmo otra vez. Estuve seis meses sin jugar, pero vengo con todo y a sudar la camiseta para lograr ese ansiado ascenso que tenemos. Miguel Velásquez confesó que desde su regreso a Mineros no ha dejado de entregarse en la cancha durante los entrenamientos y partidos. Por esta razón dijo que está a disposición del estratega Andrés Karevich para aportar en pro del éxito del equipo. Sí, yo vengo a hacer lo que el profe me pida, a apoyar al equipo y tenemos que sacar puntos en casa. De visitante, como te digo, son puntos difíciles que hemos sacado a pesar de que hemos empatado, pero estamos ahí, estamos conscientes del esfuerzo que tenemos que hacer y tratar de ir sumando para acomodarnos en la tabla. No, la verdad que no, sabemos la capacidad que tenemos de nuestros compañeros. Tenemos a dos campeones goleadores del ascenso en el equipo, sé que se va a dar y sobre todo que se dé, si no se da ahorita, que se dé cuando ya estemos en liguilla, que es lo que nos ha costado más. Entonces estamos tranquilos y sabemos que va a caer y confiamos en su capacidad y en ellos. Con imágenes de Oscar Hernández para Canal 15, Alfredo Jiménez.